aquí venimos con otro bonito vídeo mis lindas y bellos suscriptores y suscriptoras para todos ustedes pues muy buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que se encuentren aquí nos encontramos haciendo la rica yuca frita miren como pueden ver ahí estamos ofreciendo la rica yuca miren para salir a vender verdad este lindo día lunes inicio de semana y verdad para todos los que inician sus labores pues así iniciamos todo va allí verdad dándole gracias a dios por otro nuevo día por otro nuevo mes y todo ahí verdad ahí siempre verdad activos y motivados esperando sus lindos y bellos comentarios allí verdad saluditos a todos que dios me los bendiga y me los guarde siempre y aquí los espero verdad cuando quieran venir a pasear en esta humilde casa y está llena de mucho amor y cariño para todos ustedes verdad y esta yuca no me quiere quedar bien allí verdad como pueden ver aquí ya está la primera poco frita ya voy a comenzar a arreglarla allá pues ya como pueden ver tengo la salsita el curtido y está bien sabroso miren aquí están veis aquí está el curtido miren el curtido aquí está la salsa la tenemos zapadita y no no tenemos lleno el cumbo porque aquí está en la cuchumba y aquí tenemos más porque está súper caliente y hoy les voy a enseñar como tengo aquí los otros ingredientes que es el perro rábano pepino y tomate verdad con todo esto yo adorno la yuca para que le mire otro estilo se mire más rica verdad ahí pues como pueden ver ahí estamos siempre verdad activos y motivados si los pollo quieren comida van a buscar maíz para los pollos me han buscado comida allí pues como pueden ver no sé más ni a carla de estado subiendo vídeo pero yo ahorita primer vídeo de la semana y con ustedes verdad ahí pues deseándoles lo mejor de lo mejor dijo el chapulín colorado y aquí siempre activados con ustedes verdad y con el divino salvadores se ve llevándoles bonitos y humildes vídeos verdad como pueden ver ustedes pues ahorita estamos haciendo yuquitas fritas y zancochadas mañana tal vez hacemos papitas y hacemos una rica poleada o salimos a vender frutas verdad ahí no sabemos que nos va a preparar el destino y la mente para mañana pero que así hay ventas y hay ventas porque tenemos pensado también hacer chilate conserva el plátano y unos ricos nuevados que eso es tan sabroso que yo con el chilate me tomo una gran hollada y no me quito la gana más este ahí pues como pueden ver siempre llevándoles vídeos verdad y bien agradables pero verdad que a ustedes me gusten porque así soy yo verdad para hacer vídeos verdad porque no puedo salir lejos verdad andar andar haciendo vídeos por motivos de que don eri para trabajar tengo que hacer el almuerzo tengo el niño porque dame su chichita y allí pues como pueden ver pues no lo puedo dejar mucho tiempo ahí espero me comprendan verdad y me entiendan algunos verdad que tienen un buen corazón todos ustedes yo sé que tienen un buen corazón y allí pues y espero verdad me siguen apoyando no se va tal vez de un rato a otro pues el destino no tan belle y vamos a ver si le echo ganas aunque sea yo sola verdad voy a ver si dios me ayuda si ya pues no me ven en el canal de la niña carla y le voy a tirar un mensajito verdad cuando ya abra yo mi propio canal primeramente dios el idea que tengo y algunas personas por ahí porque me están apoyando que me dicen que abro un canal que abro un canal no se va tal vez más dispuesto cuando ya le quité la chichita al niño tal vez medicina verdad abrir un canal para para que sea propio mío verde allí pues espero siempre me apoyen me den like me den comentarios más que ya viene el verano va ya en el verano pues ya uno sale sin ninguna pena de un agua de que por allá pues le pueden cerrar un venta ronazo con lluvia y todo verdad ya 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 es más diferente verdad ahorita pues este no puedo abrir un canal por bastante motivo pero si tengo fe de que si lo voy a hacer primero dios 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 me alumbre mi mente buena y me de una mentalidad que me diga así hacerlo todo con lo positivo y nada con lo negativo y ahí vamos a estar adelante 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 va allí porque me la falsita para continuar con la vida lo esté arreglando bueno pues aquí estamos con el arreglo de la rica yuca lastimosamente no haya una hojita de huerta verdad para ponerle pero el sabor es lo que manda de la verdad miren como pueden ver aquí van la rica yuca frita con pepino rábano tomate y el rico verro verdad y que no puede faltarle la yuquita porque el verro también adornado ahí pues ya aquí estaba miren con los con la preparación de la rica yuquita a ver verdad que dice el altísimo si nos bendice en esta linda en este lindo día vernos ya está aquí va la salsa mira pero va bien llena ay si se me va a colgar ahí estamos bien rey siempre ahí verdad con la rica yuca aquí estamos ya es hora de ir arreglando para ver si vamos caminando porque la gente es hora que está cociendo su cafecito de las 3 de la tarde y entonces como vayas cociendo su cafecito llegándoles con la yuquita para que les sustente la puzunga como decían las abuelitas la puzunga y yo lo estoy diciendo va también así es de que ahí estamos siempre con lo de las ancianitas ahí siempre verdad recordando sus modos de ser de ella yuquita hijo yuquita hijo yuquita hijo yuquita hijo y bueno pues aquí estamos verdad despidiendo los de todos ustedes esperando verdad que adiós y también no me lo tenga lentaditos ahí siempre con energía de ver nuestros humildes vídeos y no se pierdan algo otro verdad que vamos a hacer así caserito verdad porque ahí como les explico verdad pero me entiendan me comprendan y me den like me den vistas comentarios y saluditos y bendiciones para todos mis lindos y bellos suscriptores y suscriptoras para